¿Qué es el giro? No hay forma de controlar sus giros y realmente son afectados todo tipo de negocios. Ahorita ya lo que vemos últimamente, hasta venta de celulares en la vía pública, de chips, todo. O sea, realmente la competencia es para todo tipo de comercio establecido. Fíjate que no te podría yo decir que se ha generalizado. Mucha gente prefiere comprar en el comercio establecido precisamente por la calidad, precisamente por la garantía. Entonces, la gente no es tonta. La gente muchas veces prefiere comprar en el establecido precisamente por ese tipo de prestaciones que nosotros podemos dar. En caso de que salga algo malo o lo que sea, se les cambia, se les da la garantía precisa. Y a lo mejor eso es cosa que no pueden conseguir al comprar en un puesto en la calle.